Por supuesto, cruzando los dedos, dentro de una semana tenemos las elecciones y espero sinceramente que todos y todas tengan memoria una de las patas de nuestra lucha. Memoria, verdad, justicia, legal, nunca justicia por mano propia. Así que, bueno, esperemos que realmente se vote a conciencia, no en contra de, sino realmente recordando todo lo que hemos logrado sin hacer partidismo, todo lo que hemos logrado desde el 2003. Es mi forma de sentir, mi forma de pensar como ciudadana. Así que, a tener memoria, las antenas prendidas y que ganemos, la verdad, que ganemos. Gracias, muchas gracias. Anilda, queridas todas y todos, me voy a ir porque sinceramente no puedo estar mucho tiempo sentada porque me canso mucho. Pero antes, quiero pedirles en nombre de todas las mayas, de Plaza de Mayo, niña fundadora, un pequeño homenaje con un presente a dos queridas madres que nos dejaron. Pepa Novia, con sus 94 años, que fue de las primeras 14 madres que fueron por primera vez a la Plaza de Mayo, ese histórico jueves 30 de abril del 77. Y luego ahora, antes de ayer, Aurora Velocchio, abuela de Carlitos Pizones, secretario de promoción de derechos humanos, que tenía 37 días de vida cuando los genocidas se llevaron a sus padres y por esos milagros se los dejaron a Aurora. La policía le dice, lloró toda la noche. Aurora se lo puso en el corazón y dejó de llorar Carlitos. Así que les pido un fuerte presente. Por Aurora Velocchio, que tocan a la hora. ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Aplausos! ¡Aplausos!